Antes de que se abriera el plazo de inscripción, ya estaban todas las plazas hoteleras ocupadas. Yo creo que fue dos meses antes, o aproximadamente, y ya estaban todas las plazas ocupadas. Tanto los hoteles, los hostales, vamos, yo creo que ya la gente hasta que incluso alquila habitación en su casa, porque está llegando ya a un punto que es que yo lo he pensado muchas veces, digo, metamos más gente, ya va a tener que, la gente ya se va a caer al agua. Gracias.